Las habitaciones de la familia Ochoa, luego del robo en la Ciudad de México, foto de Twitter. Mientras, Memo, Ochoa, portero titular de la selección mexicana, defendía la puerta de su equipo en el Mundial de Rusia 2018, la casa de sus padres fue saqueada en la Ciudad de México. Personal del servicio avisó el viernes que el inmueble, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón, tenía las puertas abiertas, las cajas de seguridad forzadas y hacían falta diversos objetos de valor, informó un familiar de Ochoa. De acuerdo con su testimonio, los ladrones tuvieron tiempo suficiente para buscar los objetos de valor, pues dejaron las habitaciones muy desordenadas. La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación sin violencia y envió al domicilio peritos especialistas en criminalística, fotografía, dactiloscopía y evaluación para las indagatorias correspondientes. Los especialistas analizarán las huellas dactilares encontradas y los vídeos de las cámaras de vigilancia para tener elementos que permitan localizar a no los responsables del robo. Ochoa actualmente vive en Bélgica, donde juega para el estándar Lieja, y es el portero titular de México. Más sobre este tema, las atajadas de Guillermo Ochoa que no alcanzaron para salvar a México ante Brasil el récord que busca él. Memo, Ochoa defendiendo el arco de México en los Mundiales México-Mundial de Rusia 2018 Selección Mexicana. Más sobre este tema, las atajadas de Guillermo Ochoa que no alcanzaron para salvar a México.